Bueno, demuéstrala al país, Miguel Ortega, que eres un discípulo aprovechado del concepto super tarde. ¡Viva el senso! ¡Alegría! Indiscutiblemente, estos dominicanos que nos representan en todas partes del mundo, con su sabor y su música, son insuperables, y están en el primer lugar por su calidad musical, los hermanos Pampa Rosario. ¡Viva el senso! ¡Viva el senso!